Y finalizamos las internacionales en Nueva York, donde el nuevo propietario de Twitter, el multimillonario Elon Musk, ordenó este viernes el cierre de las oficinas de la compañía cuando se dispone a comunicar al alcalde de los despidos masivos en un esfuerzo por poner Twitter en una trayectoria saludable. El magnate envió un mensaje del que hoy se hacen eco los medios estadounidenses en el que no especifica el alcance de los despidos, pero The New York Times asegura que serán 3,738 personas, lo que representa más de la mitad de los 7,500 trabajadores de las oficinas de San Francisco.